Música Muy buenas amigos, otra tarde más aquí en The Casal en Casal Como ya sabréis, desde la hípica gracias a nuestro patrocinador Black or White para poder haceros todas las entrevistas de manera más segura y como novedad en este año, por eso mismo Bueno, vamos a empezar Como siempre, vamos a ver de qué falla eres Soy de Isaac Peral Méndez Núñez ¿Cómo te llamas? Víctor, bueno ¿Y qué eres? Soy el presidente infantil Muy bien, ¿qué edad tienes? Diez años ¿Por qué te hace ilusión ser presidente infantil? Pues porque yo desde pequeño me han gustado siempre las fallas y porque me hacía ilusión pasar por la Virgen como el presidente infantil Muy bien ¿Cuántos trajes te has hecho? Tres Muy bien ¿Quién te los hace? Me los hace una chica de una tienda Muy bien, ¿sabes cómo se llama la tienda? Sí, Vicemar Muy bien, ¿te los hacen bien? Sí, la verdad es que sí Entonces, genial ¿Qué te han dicho en el cole de que seas presidente infantil? Pues me han dicho que guay y me han dicho felicidades y eso Muy bien, cuéntame, ¿tienes algún hobby? Sí, sí, pues me gusta el balón mano, que hago un poco de balón mano y también hago bici de trial Muy bien Muy bien ¿Eres deportista? Sí Muy bien ¿Te gustaría hacer algún deporte más o alguna actividad extraescolar? Pues de actividades extraescolares hago inglés y robótica Muy bien ¿Eres muy participativo en la falla? Sí, la verdad es que sí ¿Bajas a todo o a casi todo? Sí Muy bien Muy bien ¿Cuál es tu acto favorito? Pues la ofrenda ¿Por qué? Porque el hecho de pasar por la Virgen es como muy bonito Muy bien Bueno, cuéntame, ¿qué tal se lo están pasando los papis contigo este año presidente infantil? Pues mis padres se lo están pasando muy bien y yo también, la verdad Y mi hermana también ¿Te acompañan a todo? Sí ¿Están ahí a tope contigo? Sí Muy bien ¿Qué eres más, de chuches o de petardos? De petardos ¿Te gusta tirar petardos? Sí ¿Bajar a las despertadas? Sí Muy bien Bueno, cuéntame, ¿cómo es tu comisión? Mi comisión es muy pequeña, pero son muy buenos conmigo ¿Tienes muchos amigos de la falla? Sí, todos Muy bien ¿Has podido ver tu falla, el monumento? Sí, la verdad es que sí ¿De qué va? Cuéntame un poquito Pues va como de comida, pero como si fuera con sus ojos de persona y su boca Muy bien Ya sabes que ni no te vas a llevar Sí, una hamburguesa ¡Qué guay! Y bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu falla? Pues me ha gustado en general todo ¿Tienes ganas de verla plantada? Sí ¿Eres de los que va a ayudar a plantarla o vas a ver cómo la plantan? Si puedo, algo montaré Muy bien Bueno, ahora vamos a hacer un pequeñito juego ¿Vale? Y quiero que hagas, a ver, primero vamos a hacer una cosita Quiero que me describas, ¿vale? A tus, el resto de tus representantes Vale ¿Vale? Con una palabra o como quieras ¿Tu fallera mayor infantil? Eh, pues es muy divertida Muy bien ¿Tu fallera mayor? Muy amable ¿Tu presidenta? Mmm, muy amable también y súper divertida ¿Tú mismo? Pues yo hago lo que puedo para intentar hacerles felices Muy bien Bueno, ahora te doy dos opciones Vale, y me tienes que decir cuál prefieres ¿Vale? ¿Falla o monumento? Falla Mmm, disco móvil o verbena? Disco móvil ¿Planta o crema? Crema Muy bien ¿Cheperudeta o San José? San José ¿Presentación o ofrenda? Presentación ¿2020 o 2021? 2021 Muy bien ¿Premio de sección o de ingenio y gracia? De sección Muy bien Eh, ¿torrentí o sarahuey? Torrentí ¿Zapato o espardeña? Espardeña ¿Con gorro o sin gorro? Mmm, me da igual, la verdad Sí Pues muy bien Pues ya estamos acabando Sí Ha sido súper rápido, ¿a que sí? Sí Vale Pues ya solamente antes de acabar Ya nos queda que mirando a cámara Le des las gracias a todo aquel que te ha estado apoyando este año El que viene, etcétera O que ha estado contigo Vale, pues gracias a mis padres y a mi hermana, sobre todo También gracias a mi familia, a la comisión y a mis amigos Muy bien ¿No te has dejado a nadie? No ¿Está todo? Sí Muy bien Pues nada, bueno Amigos, nos vamos un pequeño corte de publicidad Y volvemos ahora mismo con la Fairmine Infantil de Isaac Peral Hasta ahora La Hípica Los eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas Disco móviles y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas pequeño y gran formato Grupos de variedades, humoristas y monólogos Escenarios, mesas y sillas Baños químicos, grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables, animación infantil de todo tipo Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Valler Recibirá un detalle Organización de eventos Black or White Porque cada evento es único e irrepetible Ya estamos aquí de vuelta en la hípica Gracias a nuestro patrocinador Black or White No os olvidéis, gracias a ellos podemos hacer estas entrevistas Con total seguridad Vale Y bueno, volvemos con la otra representante de Los Nanos De Isaac Peral ¿Con quién estamos? Con Arantxa Guerrero Maudos ¿Qué eres? Fallarme infantil Muy bien ¿Qué edad tienes? 10 ¿Por qué te hace tanta ilusión ser fallarme infantil? Porque siempre ha sido mi sueño Muy bien ¿Qué es lo que más ilusión te hace de ser fallarme infantil? La presentación y la preselección Muy bien ¿Cuántos trajes te has hecho? 4 ¿De qué colores? Morado, otro morado, uno de tapicería y uno verde Muy bien ¿Has podido estrenar todos? Sí ¿Te vas a hacer alguno nuevo para este año? No, no lo sé ¿No lo sabes aún? ¿Te gustaría hacerte alguno? Sí ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Quién te hace los trajes? Mi abuela ¿Todo queda en casa? Sí ¿Te los hace bien? ¿A tu gusto? Sí ¿Eres de las que se deja aconsejar o tienes muy claro cómo quieres el traje? No, me ayudan siempre Muy bien ¿Y quién te peina? Mi madre Muy bien ¿Te peina bien? Sí Entonces, perfecto Fácil y en casa Bueno, ¿qué te han dicho en el cole de que seas fallarme infantil? Pues que... Felicitaciones ¿Ya sabes? ¿Se han puesto contentos? Sí Muy bien ¿Tienes algún hobby? Sí, me gusta mucho maquillarme y cantar ¿Te maquillas bien? Sí ¿Se te da bien? Sí Muy bien ¿Y haces alguna actividad extraescolar o te gustaría hacerla? No ¿No? Este año no sé si a lo mejor, no sé Muy bien ¿Eres muy participativa a la falla? Sí ¿Te gusta ir a los campeonatos? ¿Bajar a las actividades que prepara la falla? Sí ¿O eres más de bajar y jugar con tus amigas? No, también... A ver, las dos ¿Las dos? Hago campeonatos con mis amigas porque ellas también los hacen y también hablo con mis amigas Muy bien ¿Cuál es tu acto favorito? La preselección y la presentación ¿Por qué? No lo sé No lo sabes ¿Te gustan? Sí Bueno, ¿cómo se lo están pasando los papis contigo este año siendo falla en mi infantil? Muy bien, la verdad es que lo están haciendo súper bien ¿Te acompañan a todo? Sí Muy bien ¿Eres más de chuches o de petardos? Petardos ¿Eres de las que bajas, las despertadas, más cletadas y todo? Sí ¿Te gusta tirar petardos? Sí, mucho A ver, tampoco bajo en todas, 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 pero sí bajo en bastantes Depende del sueño que tengas Sí Bueno, cuéntame, ¿cómo es tu comisión? Pues es pequeñita, no hay mucha gente porque no sé por qué, pero hay poquita gente ¿Has podido ver tu falla? Sí ¿Te gusta tu falla? Sí ¿De qué va? Cuéntanos Va sobre comida ¿Ya sabes que ni no te vas a llevar? Sí ¿El presidente infantil ya nos ha dicho que se va a llevar una hamburguesa? Sí, y yo el sushi Ah, mira qué bien ¿Tienes ganas de verla plantada? Sí Muy bien ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu falla? Pues su diversión Y que me gusta mucho la falla Muy bien Ahora vamos a hacer un par de jueguitos, ¿vale? Vale Primero quiero que me describas a tus otros representantes con cosas buenas, ¿vale? ¿Tu presidente infantil? Muy divertido ¿Tu falla, la mayor? Siempre como me cuida mucho ¿Tu presidenta? Me siempre saco una sonrisa ¿Tú misma? Simpática Muy bien Y ahora vamos a hacer otro juego que es elige y dime por qué Vale Te doy dos opciones y me dices la que prefieras ¿Vale? ¿Falla o monumento? Falla ¿Banda o caramba? Eh... Banda ¿Discomóvil o verbena? Me da igual Las dos ¿Planta o crema? Eh... Planta ¿Cheperudeto o San José? Cheperudeto ¿Buñuelos o churros? Buñuelos Presentación o ofrenda Presentación ¿2020 o 2021? Ninguno Ninguno Te da lo mismo Como el 2020 ha sido una caca, pues el 2021 va a ser igual ¿Tres moños o uno? Tres ¿Siglo XVIII o XIX? Eh... XIX ¿Zapato o espardeña? Eh... Zapato ¿Chuches o petardos? Petardos Muy bien Eh... ¿Premio de sección o de ingenio y gracia? De sección Muy bien Pues ya estamos acabando Vale Ha sido rápido, ¿eh? Sí Bueno, ahora ya para acabar Lo único que nos falta es que mires a cámara ¿Vale? Y que le des las gracias a todo aquel que te ha estado apoyando Que se ha alegrado de que seas fallera mayor infantil De que esté a tu lado en general A ver, eh... Primero a mi familia Y también a... A la... A... Ay... Eh... Pues a los de la falla A mis amigos Y también a mi abuelo que está en el cielo Gracias a todos, ¿verdad? Sí Pues bueno Hasta aquí ¿Has estado a gusto? Sí Se ha pasado rápido Sí Pues bueno Gracias por venir ¿Vale? Y nada amigos Volvemos en un ratito Con otro representante de Isaac Peral Hasta ahora La Hípica Los Black or White Nuestros 15 años de experiencia nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas Disco móviles y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas pequeño y gran formato Grupos de variedades Humoristas y monólogos Escenarios, mesas y sillas Baños químicos, grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables, animación infantil de todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Fayer Recibirá un detalle Organización de eventos Black or White Porque cada evento es único e irrepetible Estamos de nuevo aquí amigos En la Ípica Recordar Gracias a Black or White Para que todas estas entrevistas se hagan con la máxima seguridad Y estamos con la presidenta de Isaac Peral Buenas noches Buenas noches Bueno ¿Cuántos años llevas siendo presidenta? Este es mi cuarto año Como presidenta ¿Anteriormente has podido ser directiva? Sí, he sido directiva Varios años Diversas delegaciones ¿Y por qué diste el paso de ser presidenta? Pues era un reto la verdad Y como en mi falla nunca había sido No había habido ninguna presidenta Pues me gustó el reto Un poco de reto Y porque me gusta el mundo de las fallas El trabajar por ellas Me gusta Me gusta trabajar por ellas Bueno, por lo menos se puede decir Que eres la primera presidenta de tu comisión Sí, soy la primera presidenta de mi comisión Espero que en breve haya más presidentas Muy bien ¿Qué crees que tiene tu falla que no tienen otras? Bueno, es que somos increíbles Pues tenemos Somos una familia Y la verdad es que somos increíbles Somos la hostia ¿Sabes más o menos en qué año se fundó la comisión? Hoy, este año es el 40 Hacemos 41 años Más o menos Sí Ahora no sé la fecha exacta Aprox 1973 73, 72 Muy bien Bueno, ¿cuántos sois más o menos tensados? 260 más o menos Es una falla más o menos pequeñita Sí, somos una falla pequeña Pero muy grande Muy familiar también Muy familiar Bueno, ¿cómo vivió tu comisión La cancelación de las fallas? Pues la vivimos muy mal, la verdad Imagino que como el resto de las comisiones Fue un jarro de agua fría El enterarnos de También con las fechas tan próximas De que las fallas se suspendían Yo no he visto La gente más desanimada No sé, es como si nos hubieran arrancado Un pedazo de nosotros En ese momento Y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp Toda la falla Y ahí nos íbamos animando unos a otros Pero aún así Muy triste, la verdad Muy triste ¿Y a nivel personal? A nivel personal, pues Yo creo que más triste que ninguno Bueno, quitando de mis representantes Los infantiles también lo pasaron muy mal Sus familias Y gente de la falla Pero yo personalmente Mi hermana es la falla mayor Y ya te digo que el día que guardo a mi hermana La banda en su caja Se me cayó el alma a los pies Horrible Horrible En ese momento es Es desolador Es un desconsuelo Porque te quitan algo Es como que te arrancan algo en un momento dado Bueno, habéis tomado alguna medida Para poder arrancar el ejercicio Abrir el casal Nosotros no estamos abriendo el casal todavía Solamente estamos abriendo el casal Para reparto de loterías Y poco más Y trabajos de secretaría Porque necesitamos hacer unas medidas de seguridad Que hoy son unas Mañana son otras Es un poco complicado Y la responsabilidad siempre recae en el presidente El presidente en este caso Entonces Hay que tomar un poco de De conciencia Y ante todo La salud lo primero Claro ¿Cómo crees que se vayan a presentar las fallas 2021? Uf Yo no las veo Siento ser pesimista Porque No están claras Y Desde luego no vamos a tener unas fallas Como las conocemos Eso está claro Pero que no nos vamos a tenerlas Se plantean de manera diferente Pero con mucha mayoría de seguridad Que Que no están claras No No hay nadie que diga Hay que hacerlo así O Es normal Porque este virus va avanzando Y va con Entonces no se puede decir Podemos hacerlo todo Blanco Por decir Y mañana No Negro Porque es que no sabemos Porque ha avanzado más Tenemos más positivos No se sabe Está todo en incógnita Está exacto Una incógnita muy grande Bueno Pasemos a algo más simpático Vale Cuéntanos ¿Cómo son tus falleros? ¿Son más festeros o falleros? Bueno Eh Son de las dos partes ¿Vale? Porque El equilibrio está ahí Son festeros Y son falleros Y En el momento que hay que ser falleros Son falleros Y en el momento que estemos festeros Somos festeros Porque yo también soy Yo me incluyo en la fiesta Y De hecho Las fallas son para eso Para pasarlo bien Y Olvidarte un momento De todos los problemas que hay Y quemar Lo malo Que tenemos en ese momento ¿Sois una comisión muy participativa En campeonatos De Junta Centrafallera ¿Sector agrupación? En Junta Centrafallera no No somos participativos Pero sí que en el sector Somos participativos En todo lo que podemos Y en la agrupación Sí, sí De hecho Somos campeones De varias De varias modalidades Digamos De Campeonatos Perdón Muy bien Eh ¿Tienes previsto hacer algo Este ejercicio Algún acto Sí Tenemos previsto Hacer una cena Si podemos Eh Encontramos un local O las medidas de seguridad Están correctas Y nos dejan Sí que pensamos hacer Algo Celebrar un acto Donde podamos Cenar todos juntos Y celebrar pues Ya que no tenemos presentación Eh Una entrega de bandas Algo haríamos Sí Si Si las medidas de seguridad Nos dejan Siempre que nos deje El virus Eh ¿Cómo lleva A tu familia Eso de que seas presidenta? Bien La verdad Que son Mi máximo apoyo Mi marido Y mis hijas Son Mi máximo apoyo Muy bien Perfecto Pues bueno Vamos a hacer Un pequeño juego ¿Vale? Vale Eh En primer lugar Quiero que me describas Con Las menos palabras Posibles A tus representantes Vale Vale Tu presidente infantil Mi presidente infantil Es un sol La verdad Eh Es un sol Es una alegría Es una alegría Los dos Tú fallar más infantil También Son Eh Son Alegría Son responsables Los dos Y Y la verdad Que cuando son Llegan a un cargo Eh Como presidente De fallas mayores Cambian totalmente Su Su Perspectiva De las fallas Cogen una responsabilidad Y De verdad Que llevan el cargo Muy alto Tu fallera mayor Mi fallera mayor Es mi hermana ¿Qué vas a decir? Pues que voy a decir ¿No? Es Pues mira Para mí es un orgullo Poder acompañar a mi hermana Eh No estaba previsto Que yo fuera su presidenta Mi presidente Dimitió Y entonces Yo cogí el cargo Cuando mi presidente Mi presidente dimitió Y acompañar a mi hermana Y poder tener ese momento Pues Un orgullo para mí La verdad Muy bien Pues ahora vamos a pasar a A otros juegos ¿Vale? Eh Te digo una palabra Y me tienes que decir ¿Qué te sugiere? Vale ¿Vale? Tu falla como monumento Mi falla como monumento Por amor Son Mi falla se llama Angkor Y como eso es Corazones Amor Amor Todo amor Tu banda de presidenta Mi banda de presidenta Es Digamos Responsabilidad Es Ponerte esa banda Es responsabilidad Y Y orgullo Orgullo 2020 ¿Qué quieres que te diga? Que tengo la ganas de comerme las uvas 2021 2021 Pues eso Esperanza Esperanza Tu comisión Mi comisión es Pues eso Muy grande Somos muy grandes Y La verdad Es que Mi máximo apoyo En ese momento De ser presidenta Son mi comisión Es mi comisión Che Perudeta Che Perudeta Emoción San José También es una emoción Porque es parte de nuestra También De nuestras fiestas Crema Crema es Como presidenta Un descanso Cuando quemas los monumentos Y todo ha salido bien Te alegras De que todo haya pasado hoy Y ha sido bien Y que todos los falleros Han disfrutado De nuestras fallas Y Es un descanso La verdad Planta Planta Es eso Pues el empezar La alegría De los niños Que todos Empezamos ahí Ya Las reuniones Estamos todos juntos Y empiezan nuestras fiestas Ofrenda Ofrenda Pues emoción Es una emoción ahí Fallera mayor de Valencia Pues Un orgullo Para representar a Valencia Es un orgullo No he sido Nunca fallera mayor Pero bueno Es un orgullo Poder representar a Valencia Valencia como ciudad Bueno Lo más bonito que hay Ahora vamos A otra sección ¿Vale? Te doy dos opciones Y me tienes que elegir una Y decirme por qué Vale ¿Vale? Falla o monumento Falla ¿Por qué? Es que ¿Te refieres a Casal o...? Eh Bueno Hay un poco de controversia Porque hay gente Que al monumento Le llama falla Falla es la comisión El monumento es monumento Claro Es que es eso Ahí está la cosa Si yo elijo falla Como falla Porque es mi comisión Y Y lo que somos Pues falla Si es monumento Nosotros somos más de falla Que de monumento Eso Eso Perfecto ¿Banda o caramba? Banda Nosotros llevamos banda Y Me parece un complemento Bastante bueno Y porque para los infantiles Pues los niños Saben de qué comisión son Si se nos despista alguno Siempre hay alguien Que nos pueda ayudar ¿Disco móvil o verbena? Verbena Siempre verbena Eh Donde estén Ahí en disco móvil Es Muy frío Para mí La verbena está El factor humano Están los cantantes Está Interactuas mejor ¿Planta o crema? Planta Planta Pues ya te lo he dicho Por la alegría Que representa El empezar las fiestas ¿Presentación o ofrenda? Los dos Los dos van juntos ¿Tres moños o uno? Tres Yo siempre llevo tres Dieciocho o diecinueve Dieciocho ¿Premio de sección O de ingenio y gracia? Los dos Porque hace tanto tiempo Que no me dan ninguno Que cualquiera lo coque Cualquiera me viene bien Pues hasta aquí la entrevista ¿Has estado a gusto? Sí, mucho Muchas gracias Por invitarnos a hacer esta entrevista Gracias por venir A ti y a los representantes Muchas gracias Que te acompañan Y bueno Ya para acabar Quiero que mandes un mensaje Ya que tu hermana Falla Mayor no ha podido venir Darle un mensaje Para ella Y luego A quien quieras Darle las gracias Por todo el apoyo Que te están dando Al ser presidenta Vale Pues Carmen Tu comisión Va a hacer todo lo posible Porque pases Un gran año Van a ser unas fallas Maravillosas Dentro de lo que nos dejen Y que podamos Pero tú tranquila Que vas a tener Unas fallas Maravillosas Y agradecer a toda mi familia Y a toda mi comisión Por dejarme Y darme la oportunidad De nuevo De poder representar Muy bien Pues nada Hasta aquí la entrevista Muchas gracias Gracias por venir Gracias Y nada amigos Volvemos La semana que viene Con otro programa Desde Casar en Casar Con muchas más comisiones Vale Desde aquí Desde la Hípica De Valencia Gracias a nuestro patrocinador Black or White Bueno Nos vemos Hasta pronto La Hípica Tu restaurante Para celebraciones De fallas Familiares O de empresa La Hípica Junto a viveros Ven a conocernos En la calle Haka 23 O en el teléfono 663 935 603 La Hípica Tu masía En el centro de Valencia Eventos Black or White Nuestros 15 años De experiencia Nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas Y carpas a dos aguas Disco móviles Y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas Pequeño y gran formato Grupos de variedades Humoristas Y monólogos Escenarios Mesas y sillas Baños químicos Grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables Animación infantil De todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas Para locales Disponemos de salones Donde hacer sus presentaciones Y cenas Venta, alquiler Y reparación de equipos De sonido e iluminación Pidanos presupuesto Sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info Arroba BlackOrWhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama O escribe De parte de Universe Bayer Recibirá un detalle Organización de eventos Black or White Porque cada evento Es único e irrepetible Es único e irrepetible